¿Qué tal amigos? Hoy estoy con Pekas y con Brando, dos de los perros que viven en el santuario de Defensoría Animal. Ellos dos fueron rescatados de las calles por Defensoría y ahora estamos trabajando con ellos en su rehabilitación. Ellos, tanto Pekas como Brando, están listos para un nuevo hogar. Bueno, les quiero comentar rápido que tienen que acordarse que después de que terminen el entrenamiento con sus perros, cualquier cosa que estén entrenando, ya sean comandos básicos, avanzados, lo que sea, siempre tienen que terminar con una sesión de juegos y de besos y de abrazos. Es necesario que sus perros se queden, esa última imagen que tengan de ustedes sea precisamente esa, una imagen de cariño, de amor, de consentimiento. Ellos, para muestra basta un botón, son unos perros que quizás jamás en la vida, jamás en su vida habían conocido lo que es un beso, lo que es una caricia. Y ahorita lo pueden ver, una vez que lo encuentran, que saben lo que es un buen trato y no recibir una patada en el puesto de tacos, se vuelven en la mejor compañía y en unos perros súper agradecidos. Así que recuerden, siempre que terminen de entrenar a su perro, muchos besos y abrazos. Si quieren conocer todos los perros que están en adopción en Defensoría Animal, entren a sus redes sociales, los encuentra como Defensoría Animal, los voy a poner los links aquí abajo a este video para que los conozcan. Acuérdense que adoptando salvan vidas. Saludos.